Es una tradición en Nuevo Laredo y que cada día vemos más emoción por participar en este baile. Este baile lo hacemos con mucho gusto, pero sobre todo por la convivencia, por la fraternidad que se da en este ambiente. El objetivo primordial es la convivencia, la participación, pero independientemente de la convivencia y la participación, también hay una utilidad que posteriormente le damos vigencia en los retiros que hacemos. Un retiro anual diocesano y en el que se utilizan los recursos. Otro destino que lleva este recurso es apoyar el seminario y en eso estamos metidos. Esto siempre se está renovando porque cada parroquia mínimo hace dos retiros por año y entonces se generan más y más, se integran más personas al movimiento diocesano de dinámicas matrimoniales.